... Las investigaciones realizadas y declaraciones en todo caso de esas investigaciones realizadas por el periodista español Alejandro Entran basaguas, están generando una polémica tal que creo que ni él se lo esperaba Esta reacción que se está dando no solamente en la población sino en quienes se verían afectados por todo lo que él está investigando Esta mañana el abogado del ex ministro Carlos Romero volvió a reiterar y ha vuelto a señalar de que van a iniciarle un proceso penal Y están esperando que presenten sus pueblas La revelación del periodista español Alejandro Entran basaguas Quien señaló que el ex ministro de gobierno Carlos Romero habría beneficiado con contratos millonarios A una supuesta amante cuando era autoridad en la gestión de Evo Morales Generaron molestia de parte del ex ministro quien desmitió tal situación Y diciéndole más al periodista que con pruebas presentó la denuncia ante el ministerio público Entonces que esa persona es mi amante que ha operado contratos en cáncer Que no sé qué Ustedes recordarán el nombre de Carlos Romero en esas investigaciones de cáncer Nunca salió, nunca más Y yo realmente esto lo debo rechazar categóricamente Por eso he dicho en 24 horas que me prueben Hasta este lunes se desconoció el ingreso de alguna denuncia penal para que se investigue el ex ministro Carlos Romero Por las revelaciones que hizo el periodista español Por ello es que abogados del ex ministro en los siguientes días Tomarán las acciones legales correspondientes Primero debemos saber si este señor está, es registrado en la asociación de periodistas Número uno Número dos, debemos saber que este señor tiene el movimiento migratorio correcto Número tres, debemos hacer un requerimiento, una orden judicial del juez penal Para que el canal 13, televisión universitaria, llegue en el video completo Toda la entrevista que ha generado este señor periodista Los delitos por los cuales se denunciará el periodista Alejandro Entrambasaguas Son difamación y calumnias que deberá resolverse en un juzgado de La Paz en caso de ser admitida Lo tengo aquí a mi lado Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de volver a tu programa A ver, ¿cómo te está yendo estos días? Después de que diste, van a ser, va a ser una semana exactamente de que dieras estas últimas declaraciones Esta última parte de tu investigación Bueno, pues la verdad es que muy contento y abrumado por la gran repercusión mediática Que ha tenido todas estas publicaciones Pero en el fondo estoy contento y satisfecho por mi trabajo Por la labor que estoy realizando de periodismo de investigación Porque no hay nada más satisfactorio para el periodista de investigación Que la justicia se basa en una información periodística para investigar todos estos asuntos Ahora, tú dijiste de que no te van a callar las amenazas que están virtiendo por parte del exministro Romero Te han pedido que presentes pruebas Sí, bueno, yo escuché el ultimátum que me dio el exministro de gobierno La tercera semana Así es, a través de su abogado Y yo, lógicamente, no quise aceptar ese ultimátum de ninguna manera Por una razón muy clara Porque estamos hablando de un señor que es Carlos Romero Que es un presunto delincuente que a día de hoy se encuentra encarcelado Por lo tanto, a mí no me merece ninguna credibilidad Ni muchísimo menos su abogado Que, lógicamente, de imparcial tiene bien poco, ¿no? Yo las pruebas las tengo que presentar ante mi periódico Que es donde se han presentado Y si Carlos Romero vio el programa donde se destapó todo este escándalo También vio las pruebas Ahora bien, ¿te has escuchado decir que el Ministerio de Justicia estaría avalando tu investigación? Bueno, no es exactamente así El Ministerio de Justicia, a raíz de que se publicaran todos estos datos en OK Diario Lo que ha hecho ha sido avalar el testimonio de la denunciante Y la ha considerado testigo protegido Un testigo protegido que, por cierto, hoy ha declarado en la Fiscalía Hoy ha declarado Así es Pero no ante los medios No, ante la Fiscalía, pero vamos a ver Aquí se tiene que declarar ante los tribunales de justicia No ante los medios de comunicación Tú señalaste de que ella estaba amenazada De que había recibido amenazas Es decir, ante una amenaza ¿Por qué no acudir a los medios de comunicación? Y hacer público, digamos, algo para poder proteger tu integridad Sí, pero vamos a ver Para poder proteger tu integridad No tienes que acudir a los medios de comunicación Yo vengo a las televisiones porque soy periodista Y me dedico a esto Pero una persona completamente anónima Que recibe amenazas de muerte Por decir que va a ir a contar la verdad Ante el Ministerio de Gobierno A donde tiene que acudir es a la policía Y que sea la policía Quien proceda a realizar las investigaciones oportunas Y si verdaderamente esa persona está recibiendo amenazas de muerte Trabajar y ejercer una protección sobre ella ¿Cuándo esta testigo que tú dices Que ya se sabe su nombre evidentemente Porque ya lo ha señalado la señora Logia Fuentes ¿Cuándo es que acude al ministerio y a la policía para que la protejan? Bueno, antes de nada ¿Tienes más o menos una fecha? Sí, sí, manejo todas las fechas Pero antes de nada me gustaría decir que Yo no cuento con una sola fuente No conozco a ningún periodista Ni de investigación Ni de ningún otro género Que cuente con una sola fuente Yo manejo varias fuentes Una de mis fuentes Me ha facilitado muchísima información sobre este caso Según he tenido conocimiento La primera vez que esta persona Testigo protegido Acude a los tribunales Perdón Acude ante el ministerio de gobierno Para hacer públicas estas denuncias Es a finales del mes de agosto Y la segunda ocasión Es a mediados del mes de octubre Todo esto del año 2019 Es decir Carlos Romero Continuaba todavía siendo Ministro de gobierno Yo he tenido acceso a estas denuncias Que son estas de aquí Yo por respeto a la fuente Y por mi deber De cumplir la confidencialidad absoluta No me gustaría mostrarlas Más que nada Por salvaguardar Su completa identidad Pero querían las pruebas Las pruebas las ha tenido Carlos Romero En sus propias manos ¿Por qué estas denuncias ¿Por qué estas denuncias Fueron presentadas Ante el ministerio de gobierno? ¿Y quién fue el funcionario Que recepcionó Todos estos documentos? Jorge Rendón Que ha sido una persona Detenida Hace aproximadamente Dos semanas Presuntamente acusado De haber espiado Al actual ministro Arturo Murillo Permíteme ¿Esta carta Tiene que ver con esta misma persona La que escribe acá? Sí, por supuesto No voy a dar el nombre Pero solamente que Porque esta no tiene nombre Aquí en corresponda Sí, bueno No figura en esa fotocopia Pero sí, son nominativas Pero bueno Solo por poner un ejemplo Aquí están las denuncias Y aquí se denuncian Básicamente dos cuestiones O sea, por un lado No que Carlos Romero Haya adjudicado Contratos de la CAMSE A la empresa china Donde por cierto Sí que trabajó Lorgia Fuentes A ver ¿De dónde obtienes tú esto? Bueno Esta fotografía Que es la fotografía De una tarjeta de presentación Una tarjeta personal Está incluida Dentro de las investigaciones Que está realizando La fiscalía Y Lorgia Fuentes Podrá negar Tajantemente Haber trabajado Para la CAMSE Pero Hay dos pruebas Como mínimo La tarjeta Que estoy mostrando Y luego Este contrato De arrendamiento Que yo me hago con él Y lo hago público Por lo tanto es ridículo De arrendamiento De la oficina de la CAMSE Así es Es ridículo la gente Que está diciendo Que yo no muestro pruebas Cuando a mí Me sobran Las pruebas A ver La señora Lorgia Fuentes Ha señalado De que nunca ha trabajado En la CAMSE Pero que sí trabajó En otra empresa china Que es la CEMEC Que es una filial De la CAMSE No es cierto La CEMEC No sé Dijo que nada Tiene que ver con la CAMSE Ella es ingeniero civil ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien Ahora Cuando tú muestras esto Vamos a ver Yo lo que muestro Ese contrato de arrendamiento Es cuando en el año 2016 Salta el escándalo De la CAMSE Publicado por el periodista Carlos Valverde Lógicamente Cierra la sede Que tiene la CAMSE En la avenida Butch Número 1944 Y de manera clandestina Se instala En un piso Localizado en la calle Reyes Ortiz Frente a la plaza del estudiante Yo he acudido a ese inmueble Y el personal de portería Me ha confirmado Que efectivamente Durante dos años y medio Ahí estuvo instalada La sede de la CAMSE Tuve acceso a unos documentos Que probaban Que ese inmueble Era de Lorcia Fuentes Yo cuando me pongo En contacto con ella Me lo niega tajantemente Y obtengo otra prueba más Que es este contrato De arrendamiento Cuando yo acudo a ese inmueble Para contrastar la noticia Me encuentro con que En ese piso Hay un cartel Del ministerio de salud Pregunto Y me dicen Que llevan aproximadamente Un año Con unas dependencias administrativas Y me reconocen Que están Residiendo ahí En régimen de alquiler Y este es el famoso contrato Suscrito entre El ministerio de salud Y La propietaria del inmueble Lorcia Fuentes Betancur Exacto Ahora bien Ya que en la nota Hemos mencionado El canal universitario Donde tú has dado Esta primicia Yo amplié La señora Lorcia Fuentes También ha ido a decir Su verdad Que no trabajó jamás En la CAMSE Sí en la CEMEC Y que por otro lado Tú estarías cometiendo Terrorismo mediático Tiene que quedar Clara Una cuestión Yo soy un periodista De investigación Que lo que ha hecho Ha sido publicar Una denuncia Que durante cuatro meses Ha estado No en un cajón En una papelera Porque el ministerio de salud A ver justo Lo que tú hablas En una papelera Porque la fiscalía No ha dado a conocer Todos estos detalles Bueno yo lo desconozco Eso se le tiene que preguntar No te parece Y hasta el día de hoy Siguen sin decir Absolutamente nada Pero es que la fiscalía Lleva con esta investigación Cuatro días Habiendo habido Un fin de semana De por medio O sea es decir Yo cuando acudo Al ministerio de gobierno Permíteme Si tu fuente O la testigo Que tú me dices La testigo protegido Ya fue en agosto Del año pasado A dar información Al ministerio de gobierno Claro Pero también Ha pedido Garantías ¿No es cierto? Y ha estado hablando O ya ha declarado Entonces ya sabían Ya conocían de este caso No vamos a ver ¿Por qué no se lo ha dado A conocer mucho más antes? No es exactamente así A ver La testigo protegido Acude al ministerio de gobierno Como acabamos de hablar En dos ocasiones A mediados del mes de agosto Y a finales del mes de octubre Bien El funcionario que recepciona Estas denuncias Detenido ahora Y encarcelado En la cárcel de San Pedro Sella Recibido Despacho Ministro Exacto Y aquí hay un número de registro Hay un número de registro Que es el de octubre Efectivamente Cuando yo acudo Al ministerio de gobierno A comprobar Si estas denuncias Eran reales O eran un fake Que podían haberlo sido Me reconocen Que verdaderamente es cierto Porque Comproban el número de registro Que es real Y que ellos no No tienen ninguna prueba No tienen ninguna copia De estas denuncias Por lo tanto La denuncia Según fue Recepcionada Por el ministerio de gobierno Fue ocultada completamente Y yo como periodista Lo que he hecho ha sido Sacarla a la luz Y a raíz de sacarla a la luz En menos de 24 horas La fiscalía se ha puesto A investigarla Eso es lo único Que he hecho como periodista Y he revelado El contenido De esta denuncia Con pruebas Ahora si la fiscalía Te llama a declarar Lo vas a hacer Hombre yo estaré Encantado de acudir Ante cualquier Tribunal de justicia Que me requiera Ahora también Ha salido a relucir De que la señora Que hace esta denuncia Contra Lorgia Fuentes Anteriormente habría sido Amistad de Lorgia Fuentes Bueno yo realmente Desconozco el nexo Que hayan podido tener Estas dos personas Si que tengo conocimiento De que han mantenido Una relación de amistad Pero desconozco por completo El motivo por el cual Ese vínculo se rompe Según Lorgia Fuentes Es porque se negó A pagarle un pasaje A Japón A esta persona Pero yo lo desconozco Y realmente me parece Una versión Bastante poco creíble Ahora bien Pasando ya De este caso Que evidentemente Tiene que ser investigado Porque la señora Fuentes Dice su verdad Tu dices la tuya Y la señora Que ha hecho la denuncia También como me dices Hoy ha ido a declarar A la fiscalía Ha habido publicaciones Una a través de tu medio Y otra a través De un medio cruceño Estella del Oriente Así es Donde se te menciona también Si bueno Aquí todos los medios De comunicación Que se han hecho eco De esta noticia Estamos viendo eso Me han mencionado Si bueno Pues estamos viendo Unas fotografías En donde se observa A Lorgia Fuentes Betancourt Que es la mujer De la izquierda del todo Acompañada de Según dice la información De su prima Y el niño pequeño Que está ahí Pues presuntamente Su hijo Que es un niño Menor de edad De seis años Y bueno Yo creo que las informaciones Que han salido Hoy publicadas Y que han rulado Por las redes sociales Pues eso sí que Es verdaderamente grave Ya no tiene absolutamente Nada que ver Con estos hechos Que se denuncian Y yo creo que Eso es una frontera Que se ha cruzado Y que verdaderamente Sí que se debería De investigar con urgencia Por el tema del menor de edad Porque yo Se han cruzado Muchas fronteras Yo creo Al ver justamente Esa fotografía Así es Yo creo que Las autoridades En su momento Tendrán que tomar cartas En el asunto Y por otro lado ¿Tú sabías que ella Estuvo enferma El año pasado Que tuvo un accidente Cerebrovascular Después de todos estos líos Yo cuando llego Cuando llega a mi poder Todas estas informaciones Lo primero que hago Lo primero que hago Es contrastar Con ella La versión Lo primero que hago Solo con ella Bueno no Con muchísimos más Pero ella es la principal Aludida De todo esto Yo también hablo Con familiares suyos Que aparecen En estas denuncias Y empleados domésticos De ella Yo intento hablar Con todas las personas Para poder enriquecer De una mejor manera La información Y de hecho El testimonio Que ella me ofrece Cuando yo hablo con ella Que hablé con ella Durante más de media hora Lo incluyo en mi información Por lo tanto Ella Yo creo que conmigo Ha tenido un trato exquisito He escuchado Todo lo que ha querido decirme Hasta que comenzó a amenazarme En ese momento yo ya Corté el contacto Completamente Con ella ¿Qué tipo de amenazas Hace sido de ella? Bueno pues me dijo Que como se me ocurriera Publicar algo Que me iba a llevar A los tribunales Ha señalado Ha señalado de que incluso Estarías mencionando A su hijito Pero yo no he hablado De ese familiar suyo Jamás en mi vida Por lo tanto Tiene que ser ella Quien diga Este señor ha hablado De este familiar mío Jamás He hablado de su familiar Ella se ha referido A ese tema Pero se lo ha achacado A otras personas Créeme que no lo ha hecho conmigo No puede hacerlo De ninguna manera Al margen de esta fuente De la testigo Que tú me hablas ¿Has tenido Otras personas Con las que has corroborado Esta información? Con casi todos Con el 90% De los aludidos En esta En esta denuncia Porque esto no queda Simplemente ahí Hay una denuncia Mucho más grave Que tiene que ver Con el cubrimiento De asesinatos Así es Pero es que Voy a comentar un asunto Que yo creo que es de Extremada importancia Aquí se mencionan A muchas personas Se mencionan Muchos altos cargos Del gobierno Y se mencionan También nombres de empresas De momento Solo se ha publicado Una pequeña parte De todo lo que hay En estas denuncias Y como consecuencia De la publicación De esa pequeña parte Y del gran escándalo Que se ha armado Se han puesto en contacto Conmigo Algunos de los aludidos De esta denuncia Y no solo me han corroborado Parte de lo que aquí se cuenta Sino que me han facilitado Más información A ver, permíteme Uno de los crímenes Que se está pidiendo Que se investigue Tiene que ver Con la hermanastra De la señora Fuentes ¿Los familiares De la persona que falleció Se han contactado contigo? No Porque son personas Que están completamente Desaparecidas Que jamás Han hecho nada Por investigar El asesinato De esta persona Lo único que han hecho Ha sido requerir Un ordenador Que formaba parte De sus enseres personales Ok ¿Sabes si tienes Información o confirmación De que hay detenidos En ese caso? Vamos a ver En mayo del año 2018 La policía Encuentra A una mujer Tirada en una cuneta En Mecapaca Con un disparo En la cabeza Habiendo sido Brutalmente asesinada Ese tema como tal Jamás se investigó En ese momento Lorgia Fuentes Se encontraba Con su familia De viaje en Rusia Y cuando llega De ese viaje Ella lo que denuncia Es que su hermanastra Que fue la persona Que se encontró muerta Había formado Parte de un atraco A su casa Con varias personas más Ahí se inicia Una investigación Policial Pero no referente Al asesinato Referente Al atraco Y con motivo De esa investigación Hay una persona En prisión preventiva Pero que no se la está Solo una Solo una Pero que no se la está Acusando de asesinato Se la está acusando De haber participado Junto con la Hermanastra de Lorcia Que fue brutalmente asesinada En ese atraco A su casa Ahora bien Hay muchas personas Que se preguntan Alejandro ¿Cómo tú tienes acceso A tanta información? Siendo que Periodistas de nuestro medio No logran hacerlo Con facilidad Realmente les cuesta Muelas Tratar de conseguir Una información A mí me ha costado Muchas horas de sueño Y muchísimos disgustos Pero hay que recalcar Una cuestión A mí Esta información No voy a buscarla Me llega a mí Te la están entregando Y insisto Cuando acudo Al ministerio de gobierno Se enteran por mí De todas formas A mí me gustaría Valorar el trabajo De todos los periodistas De este país Porque por lo menos Todos los que yo he conocido Son grandes profesionales Y muchos de ellos A los que yo admiro Por lo tanto Me atrevería a decir Es anecdótico Que se estén fijando En lo que yo estoy haciendo Cuando aquí Se está haciendo Un producto periodístico De gran calidad Vamos a estar siguiendo Lo que estás haciendo Estamos viendo Muy de cerca Toda la información Que tú estás brindando Y por supuesto También la contraparte Eso está claro Absolutamente Tenemos que mostrar Los dos lados Para ver Cuál es la verdad Al fondo De todo esto ¿No es cierto? Pero créeme Que la verdad Yo creo que se tiene que dirimir Ante los tribunales de justicia Y tienen que ser los fiscales Los magistrados Quienes exijan las pruebas Y quienes decidan Quien es culpable Y quien es inocente Yo soy un periodista de investigación Que lo único Los magistrados Licíficos Los magistrados Suscríbete Suscríbete Gracias.